hola mi gente como están miren yo acabo de salir de prisión y la neta no está chido porque nadie me va a jalar entonces vi esto del youtube y dije no pues de aquí soy no pues veo que los patrocinan y que ganan dinero nomás viendo por despendejadas y pues es lo mío no nada más que a mí en la cárcel me decían el masterchef porque yo cocinaba bien chingón ahorita lo estamos grabando con mi celular de rato va a haber una cámara más chingona pero ahorita es con mi celular porque el de mi camarada chilis se lo robó un pinche vato que dijo que no tenía ni madre no se pasó de lanza el vato entonces pues digo la chivisa que pero entonces ahorita lo que yo les voy a enseñar no a que pinches mamadas de recetas ni madres estas son recetas de la prisión de lo que tenemos ahí que por si comemos de la verga entonces con esto te pedimos a comer algo chingón y te llena porque te empachurro bien cabrón no entonces solamente necesitamos dos cosas necesitamos chicharrones y unos pinches doritos así que bienvenidos al tutorial de hacer un tamal de chicharrón con doritos aquí lo fácil aquí lo fácil y lo más chingón es que nomás abres los doritos y les vas a poner un chicharrón mmm ¿verdad? te tienes esta comida chingón deberías probarla entonces tú le puedes poner el chicharrón que quieras ¿a dónde tengo que ver? a ti o a la cámara a la cámara a ahí a esta ahí ahí no me tapes tú le puedes poner el chicharrón que quieras wey Simón mmm yo voy a ponerle nada más uno dos chicharrones y empapapá ¿eh? ahora lo que tienes que hacer es echarle agua a esta mamada puedes echarle el agua que tú quieras mmm puedes echarle mucha o poquita ya es tu pinche perra decisión entonces yo le voy a echar más o menos esto grabarlo wey ok ¿si se ve? sí entonces le echamos esto y hasta huele mmm luego lo tienes que meter al micro wey pero aquí le voy a cortar ok va ahí va tres, dos entonces ya de aquí lo empiezo a pachurrar ya lo metí al micro tienes que tener cuidado porque esta madre está caliente ok entonces lo empiezo a pachurrar lo empiezo a pachurrar lo empiezo a pachurrar lo meneas así le das unos putazos como si estuvieras madreando a alguien Simón y ya se está rompiendo pero eso lo puedes evitar solo tienes que tener cuidado con los golpes entonces después de eso después de eso ay pues su pinche madre después de eso a ver espera mi chile voy a limpiar no te muevas ya que tienes tú este pedo te va a quedar con madre wey entonces deja tu like y suscríbete obviamente porque vas a tomar esta chumbona y a continuación le voy a mostrar el tamal que se hizo mira aquí te lo voy a mostrar a ver acompáñenme en la mesa si entonces aquí a la verga no mames que pedo se hizo pollo wey que pedo fue la mezcla fue la mezcla que hice no yo la cagué pero bueno nos vemos en la próxima y ahora ya saben cómo hacer pollo si tienen que andar comprando Simón a la próxima si les enseño el tamal de dorito cuídense banda sobres un saludo a mi bebé jose que me está viendo jajaja entonces ya saben mi gente este suscribanse a este canal si quieren ver más pinches madre loco y apuchenle a la campanita no sé para qué vergas es pero todos dicenle todos los pinches youtubers dicen eso pues yo también no entonces apuchenle la pinche campanita y suscribanse aquí mis compas navarretes van a dejar el pinche link en la descripción para que los que quieran ver los tutoriales más vergas del pinche planeta vayan y suscriban suscríbete eh no sea culo sobres